Soy aquella niña de la escuela, también no te gustó a mi recuerdo. Fantastic Show presenta, mamá de Belinda rompe el silencio. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, como dicen de tal faldo tal astilla. No obstante tal parece que Belinda es cool, la mamá de Belinda tal parece que no se quiso quedar callada. O simplemente ya no pudo aguantar más. Pues a pesar que la señora Belinda es cool, es bastante reservada. Incluso más que su propia hija acerca de su vida personal. Decido sincerarse en la entrevista con el programa Ventaneando. Y contar cómo se encuentra la artista tras su rompimiento con Cristian Nodal. Con el cual como todos sabemos, tenían ya planes de llegar al altar juntos. Y de esta manera empezar una linda familia. Lo que ha pasado está escribiendo unos temazos impresionantes. De desamor, de amor. O sea, que todo esto es lo que hace despertar más el alma porque sufres. Y la verdad estar trabajando es como un salvavidas en este momento. Y ella está ahí muy concentrada en la serie, en la música. Y es como un salvavidas. Yo le agradezco a Dios por eso. Explicaría Belinda es cool. Sin embargo, Doña Belinda considera que la joven cantante conocida como la princesa del pop latino debe esperar un poco más de tiempo. Para darse una nueva oportunidad en el terreno amoroso. Pues al escuchar la pregunta sobre si la cantante está abierta al amor. Inmediatamente Belinda school respondió. Ahora nada más está concentrada en el trabajo. Vienen grandes proyectos. Esta serie tiene una expectativa increíble. Va a ser un exitazo. Hay mucha expectativa. Está muy comprometida ahora trabajando allá duro. Y para recalcar que su hija solo piensa en su profesión. Y no realmente en novel. Contó que actualmente se encuentra en el rodaje de la segunda temporada. De la serie Bienvenidos a Eden a mano de Netflix. La cual marca su regreso a la actuación después de una década. De la cual prácticamente no supimos nada de nada acerca de ella. Está trabajando. Ahora mismo está encerrada en una isla porque es un concepto muy padre donde van en un barco. Les van a secuestrar. Les van a sufrir todo tipo de cosas. Es la segunda temporada. Tenemos dos canciones en la serie. Y va a ser algo brutal. Contaría la mamá de Belinda. Asimismo la señora school. Revelaría algunos vergances y proyectos que tiene la cantante. Vamos a estar en Cannes. En un evento de la fundación de Eva Longoria. De ahí vamos a estar en Barcelona. Y también vamos a estar en el Festival Machaga también. Durante su presencia en la Feria de San Marcos. Belinda school. También de ahí conocer que es junto a su hija. Abrieron una disquera para así dar oportunidades a nuevas promesas. Sí pues mira. Desde siempre creamos música. Apoyamos el nuevo talento. Es una oportunidad que ellos puedan estar al lado de Nicky Jam. Son dos grandes promesas del género urbano. Y Beli ya sabes como que siempre está cantando y nació cantando. También vamos a estar junto a Danny Ocean. Remataría la Belinda mayor. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Ya sabes cómo se encuentra Belinda a día de hoy. Tras casi tres meses separadas de Cristian Nodal. Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda y de Nodal. Y saber constantemente qué pasa con ellos. Suscríbete a este canal. Como también dejes un me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo. Para que no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto. Ya has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!